Dale like y suscríbete. A ver, yo tengo un truco, estoy lagueado, tiramos, bueno, me reinicio aquí, tengo un truco, salto, pongo bote, y ahora puedo ir por la superficie. A ver, es un truco, y ahora me tiro. A ver, os voy a enseñar otro truco que tengo para subir a los sitios rápido, que os voy a ir por, uy, me van a matar creo. Sí, como dije, a ver, ponemos el barco, salto, ahora sí, ya me funciona, truco. A ver, tengo un truco, tengo muchos trucos, voy adelante y me he quedado calvo. Pongo bomba, me acerco y me saca volando, así vas a las bases más rápido. A ver, no me está saliendo bien, porque antes sí me salió bien. Y, uff. Vamos para adelante. Bueno, acaba la partida. Hemos ganado, creo. A ver, sí hemos ganado. 16 jugadores. A ver, que aquí pasamos amarillo, como antes. Lo hemos roto ya, una parte de la base. Me he quedado otra vez calvo, he finado el chat. Uy, nos viene, uy. Hola, que ha hecho jugada. Nos están destrozando la base por abajo. Voy a poner la tabla de madera. Voy a subir por aquí. A ver, ahora pongo el barco. Acá. Uy, hemos subido. Vale, ahora se ha lagueado. Entonces, ya puede ir por el mar y por la tierra. Vamos al verde. Al verde, al verde. Que nos ha roto una base. Uy, uy. Me quiere disparar. Me quiere disparar el verde ese. Me ha disparado. Voy a por el verde. Verá. Voy a ir corriendo. Voy a coger la tabla. Uf. Casi me cuela allí. Le están dando para el pelo. Uy. Uf. La tabla está roja. Que se quite. Se está pasando todo el rato el mismo. Se está quedando campeando. Esa es trampa. Ya sé. ¿Qué hace? Bueno. Ellos y yo hacen trampa. Tengo un truco. A ver. A ver si me sale. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto? No. Ajustes. Lo he puesto por la noche. Esta es. Esta es la mía. No. La tabla de madera. No. Me sale mal. Amarillo. Yo soy amarillo. Uf. Vamos. Vamos. Ahora si me subo. No. Ya perdí la partida. F en el chat. Bueno. Hasta aquí el video. Espero que os haya gustado. Sobre todo. Dale like. Suscribiros. Para más contenido de este. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!